Yo tengo que salir a caminar Yo tengo que salir a caminar Hay para ver si así cambio de vida Y apenas vea que me está yendo mal A mi casa yo regreso enseguida Y apenas vea que me está yendo mal A mi casa yo regreso enseguida Y apenas vea que me está yendo mal A mi casa yo regreso enseguida ¡Bravo! ¡Eso es verdad! ¡Bravo! 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 Ya yo me despedí de mi adorada Ya yo me despedí de mi adorada De mi madre querida y mis hermanos Ellos también se quedaron llorando Al ver que yo solito los dejaba Ellos también se quedaron llorando Al ver que yo solito los dejaba Ellos también se quedaron llorando Al ver que yo solito los dejaba Música Lo que me duele es mi separación, a despedirme yo de mi familia Si de mi casa salgo con dolor, la bendición recibo de rodillas Si de mi casa salgo con dolor, la bendición recibo de rodillas Si de mi casa salgo con dolor, la bendición recibo de rodillas Lo mismo, me sucedió al despedirme de mi adorada ¡Suscríbete al canal!